Quiero aprovechar esta ocasión para informarles que el día de hoy concluyeron las asambleas generales ordinarias para nombrar los delegados que participaron en la convención estatal a celebrarse el resto de los días 28, 29 y 30 de este mes. Quiero decirles que el día de hoy, así como lo dicen todas las asambleas, no tuve la oportunidad de aclarar y precisar algunos puntos al respecto por la flasura en la que no se me dio la oportunidad de intervenir. Quiero decirles que un servidor siempre ha sido un sindicalista responsable, con tres años de conflicto en La Paz y tres como secretario general, en la que todo el mundo, los que me conocen y los padres de muchos de ustedes, porque el 60% de la democracia tiene plaza hereditaria, conocen mi trayectoria y lo que hicimos en su oportunidad en un trabajo de equipo, un trabajo conjunto con Manuel Salgado, con Tito Baltazar, con Marco Murillo, con José Pedro González, con Rodolfo Cota y un servidor. Las mejores prestaciones como la Plaza de Italia, el ajuste al calendario, los bonos de agosto, la prima vacacional del 25 al 100%, el centro social y muchos más, muchos beneficios más que se lograron. Quiero decirles que mi trabajo siempre ha sido fortalecer la unidad sindical. El día de hoy no tuve la oportunidad de manifestarle a todos ustedes y decirles que antes que cualquier situación debemos fortalecer nuestra organización y no caer en usos personales, en señalamientos personales. Tenemos que tener capacidad para discernir y debatir y no enojarnos, porque esto es un asunto transitorio. Quiero decirles que me siento muy satisfecho de las casi 2.000 gestiones, un poco más que hemos realizado en este proceso. Quiero decirles que como dirigente de la sección hice más de 17.000 gestiones solucionadas y di más de 10.000 audiencias. Como les digo, ahí están los números, pero debidamente comprobados y certificados. Más de 4.500 préstamos de un fondo económico que funcionó y que desgraciadamente fue destruido por esos enemigos del sindicato que cuando viene algo positivo lo quieren destruir. Al compañero de la sección La Paz le quiero decir que no me gusta llevarme los créditos de las gestiones, pero sí tengo un documento del tribunal, donde el tribunal llegó el pago del bono. Eso iba a entrar a lo que uno quiere los créditos. Cuando mandaste al trigo petitorio dije, si sirve, bienvenido. Pero también quiero decirle que el Congreso del Estado, el delegado sindical fue testigo de esas negociaciones. Los créditos no me interesan, yo por eso todo el tiempo me he quedado callado. Esto es producto de un esfuerzo conjunto. Y de las negociaciones del gobierno del Estado también, mi misma posición. No me interesan los créditos, me interesa que llegue el dinero bolsillo de los trabajadores. Aquí en el municipio de La Paz, y en los cabos lo puedo decir sinceramente, los presidentes municipales me dijeron que sí nos iban a pagar con ese bono, cosa que desconozco qué pasó, se habla de pleitos y problemas, yo no sé. Yo he querido saber de una voz qué sucedió después de ese planteamiento de negociaciones. En los demás municipios del norte siempre hemos encontrado la mejor voluntad de los presidentes municipales. En el municipio, que realmente es el único presidente que nos da la información, donde tienen un ingreso de 51 millones y una nómina de 180, que es como tú, hemos encontrado la estabilidad. Arrancamos con esa premisa fundamental de estabilidad, la situación que había cuando entramos en 28, y que inclusive no había ni condiciones para las tomas de protestas. Asumimos el reto con responsabilidad, y así seguiremos por ese rumbo. Entonces, aquí debemos dar vuestra de madurez, aquí está el beneficio de todo, pero también sí quiero aclarar algo, porque era lo que quería hacer. Hablaron de negociaciones en los pleitos, me entregaron esta planilla, la entrada de esta Asamblea General de Italia, donde dice, en primer lugar, no ha sido nunca reelegido dirigente del 2012. Quiero decirles a ellos que por eso me considero un dirigente de transición, de una nueva generación sindicalista, porque muchos de ustedes no conocen la historia del sindicato, y cómo antes ni siquiera los trabajadores acudían a él, porque nada más se la pasaban en festines. Ni gestión. Nosotros transformamos eso. Quiero decirles, compañeros, que es una gran mentira, y lo voy a decir públicamente ahorita. Es una gran mentira que esa negociación no traiga beneficios. Si se fijan ustedes, de los cheques del 2012 al 2016, hay un incremento de más de 1.600 pesos en sus cheques, que se hicieron automáticamente gracias a esa negociación que los compañeros dirigentes nunca quisieron dar a conocer, porque otras organizaciones también las querrían. Si se dan cuenta y hacen su cuenta, les quiero decir que este año tiene un impacto económico sin negociación, gracias a esa negociación del 2012, de casi 50 millones de pesos. Y hagan su cuenta, señores, que se la han pasado criticando a nuestra organización sindical como si no fueran miembros de ella. Sin embargo, se ha seguido buscando los bonos únicos. ¿Cómo nacen bonos únicos si se hizo esa negociación? Nace del problema que viene con el ODI, como un pago único para ayudar a muchas familias. Pero nuestra organización va a seguir caminando. Los que se creen de la nueva generación sindicalista y creen que llevando a huelga a los trabajadores y poniendo en peligro sus empleos, me digo, definitivamente la encuesta nos da un resultado de rechazo generalizado y jamás pondré en peligro el trabajo de los trabajadores. Yo tengo la conciencia tranquila porque ya fui dirigente y duermo a gusto y voy a seguir durmiendo a gusto el resto de mi vida porque tengo una formación sindicalista donde hay que tener sentido social y dejar el protagonismo y el pleito por los créditos a un lado. Esto dura tres años y en esos años que he estado al frente me han dado el aprecio y el cariño y el reconocimiento de mucha gente sobre todo de su amistad que es lo más bonito que deja esta organización. Entonces, aquí compañeros, puede haber diferencias de opiniones pero hasta en las mejores familias, como se le ha dicho, se dan. Aquí no pasa nada. Vamos a la convención y le vamos a dar vuelta a la página. En la convención, compañeros, tenemos aspectos más importantes que tratar. Vamos a sacar un proyecto de iniciativa de ley propia a la que pretendían meter para que ya no queden más cargas de basificaciones de última hora en la administración pública que afectan a negociaciones de nuestra organización sindical. También, compañeros, vamos a modificar el artículo 32 famoso con el que le han echado una vía negativa a la organización cuando simple y sencillamente el artículo 34 de la ley lo adenoga prácticamente. Le vamos a adicionar ahí lo que dicen nuestras condiciones generales de trabajo que es que cada año debe haber revisiones de las mismas y les quiero comentar que en la convención, por acuerdo de convención, nos solicitaremos la revisión de las condiciones generales a partir de mediados de mayo para que se den los 30 días naturales y tengamos una agenda exacta y no andemos buscando entrevistarnos con las autoridades. Simple y sencillamente el tribunal nos notificará y se instalarán las mesas de negociaciones para seguir buscando beneficios para todos los trabajadores de Baja California Sur. Quiero comentarles que hay muchos proyectos de mutualidad, hay una agenda institucional que viene desde que entramos el 28 de septiembre y ahí cita las entregas de sesiones como la que se está llevando en todo el Estado y ha generado polémica. Pero ¿de qué se trata? De que se marque un punto de partida, de que haya una responsabilidad compartida de que tengan la obligación de entregar sus informes aunque todas las asambleas se les aprueba, pero independientemente de eso hay que poner un poco de orden. En los archivos de nuestra organización sindical no hay nada, deberíamos tener un archivo histórico. Las galerías de los dirigentes en algunas secciones han desaparecido y mucho más, que debemos sentirnos orgullosos de nuestra organización sindical que ya va para los 80 años dentro de poco, 79. Entonces yo creo que debemos de obligarnos de las guías baratas y proponer con debate, con propuestas. La crítica es bienvenida porque siempre lo retroalimenta para ser mejores. También por ahí algunos compañeros nos hablan de por qué se desapareció el CATEM. Lo vamos a proponer y crear el CATEM porque fue una petición a instancias de la organización sindical y también pues la revisión, ya lo dije, la instalación de las mesas negociadoras. Quiero decirles que también tenemos el proyecto y lo vamos a presentar en la convención de la construcción de un obro en un terreno que tenemos ahí por Colosio, que tiene nuestra organización sindical ahí por Colosio, cerca de Liste, ya tenemos el proyecto. No nada más para los compañeros que vienen por allá. Yo creo que después del ciclón Odil, las instalaciones de la selección Los Cabos, la resumbre que se ocupa el Comundú, la de Chumre que se ocupa en Oreto y el terminado de las instalaciones de las secciones de Mulegé y también aquí, por qué no, en el Comité Ejecutivo Estatal y la sección, pues yo creo que necesitan también que sean sujetos de negociaciones para que podamos seguir mejorando nuestra infraestructura de nuestros edificios. Lo que digo en las asambleas es verdad, la unidad de todos y el deseo de conformar una organización en la que los objetivos se consigan como producto de un esfuerzo conjunto son nuestras metas y se van haciendo siempre. Un fuerte abrazo y un apreciable saludo.